¿Cuáles son los retos principales que tenemos como responsables de tecnología en los gobiernos de estos países? El principal yo creo es el tema de la legislación, que no se quede atrás con los cambios tecnológicos que está habiendo. Y otro principalmente es que mantengamos el paso. La tecnología cambia muy rápidamente y no debemos quedarnos atrás. En México hemos establecido una estrategia, la Estrategia Digital Nacional, para cumplir con los objetivos que tenemos como país, para insertarnos en la sociedad del conocimiento. Los retos son muy agresivos, pero los avances han sido muy importantes hasta ahora. Dentro de los avances principales en la Estrategia Digital Nacional, quiero resaltar dos. El primero es el acceso a Internet, que en los últimos dos años ha aumentado 50%. Pasando más o menos de 40 millones a 60 millones de ciudadanos con acceso a Internet. Y el segundo es la Ventanilla Única Nacional, donde se trata de digitalizar todos los trámites de gobierno y que tengan un acceso único a través del sitio GoMx. GoMx, en un poco más de dos años de su implementación, tiene ahora aproximadamente 15 millones de visitas al año. Y es el sexto portal más visitado en México. Yo quisiera felicitar a Colombia por la organización de ICA en su 50 aniversario. Ha sido una acogida muy calurosa. Y bueno, ICA es la primera vez que se celebra en Sudamérica. Y me enorgullece como mexicano participar. Somos los dos únicos países latinos, Colombia y México, que estamos aquí. Es un evento multipaís, multicultural. Y bueno, la visión que se tiene en los gobiernos en las diferentes partes del mundo está muy alineada. Pero bueno, hay diferencias dentro de los niveles de desarrollo. Tenemos que seguir trabajando como gobiernos para acercarnos a los gobiernos más desarrollados y dar mejores resultados hacia el ciudadano. Gracias. 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 Gracias.